Anios, soy yo chingus, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, el video que les traigo el día de hoy es una noticia de último momento Estoy muy sorprendido Y es que se anunció oficialmente que Boys Over Flowers Si, el trama que protagonizó en el año 2009 Y Mino y Ko Hei-Soon tendrá su versión mexicana Así es, ya tuvo su versión fracasada de Estados Unidos Tuvo la versión taiwanesa, tuvo versión china, tuvo versión coreana Y ya tuvo incluso una versión hindú Y parece ser que no les quedó claro que la única que funciona son las versiones asiáticas Porque ahora México se ha unido a esta serie de versiones fracasadas De la historia original de Hana Yori Dango Si ustedes se quieren enterar de todo este chisme, quédense conmigo Porque la verdad es que yo estoy demasiado shockeado Cuando leí esto me quedé así, loca quedé Si quieres enterarte todos los detalles de esta historia Cuáles van a ser los nombres de los personajes Dónde se va a grabar, cuándo se va a estrenar Cuántas temporadas van a ser Y los cambios que le hicieron al libreto original Quédate conmigo en este video Porque toda esa información te la voy a dar ahorita Pero antes de todo eso tienes que suscribirte Porque si te suscribes vamos a poder ser más para decir No, no a la versión mexicana de Boys Over Flowers También recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción Porque por ahí te voy a estar compartiendo Más actualizaciones acerca de este tema Dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy Amigas, estoy igual de sorprendida que ustedes Y es que se ha anunciado oficialmente Que se hará en México La adaptación a una telenovela De la historia de Boys Over Flowers Aún el elenco no ha sido confirmado Pero se cree que se contará con actores Que han participado anteriormente En proyectos juveniles De las dos televisoras principales de México En el pasado productores mexicanos Han volteado hacia Corea del Sur Para adaptar la forma en la que los productores Y guionistas coreanos Llevan a las pantallas de televisión exitosas historias Y a fin de que los productores de las televisoras mexicanas Puedan adaptar esa estrategia a las telenovelas de México Actores y productores de este país Han viajado a distintas regiones de Asia Principalmente Japón y Corea Para observar y aprender la forma en la que Estos maestros asiáticos de la televisión Trabajan y adopten esos conocimientos Para llevarlos a la televisión mexicana Tomando como referencia el pasado éxito Que ha tenido la adaptación de una historia coreana Para la televisión mexicana Es que los productores y guionistas de México Han anunciado que su próximo proyecto Será la adaptación de la famosa historia De Boys Over Flowers Que en 2009 protagonizó Y Mino y Ko Hei Sun La llevarán a las televisoras de México Buscando llevar esta historia De Hana Yori Dango Y Boys Over Flowers En una adaptación telenovelesca Para el público mexicano Se anunció que el guion será modificado Al contexto mexicano Es decir Que el Instituto Xinhua de la Historia Será alguna prestigiosa universidad mexicana El protagonista se adaptará Al contexto de México Y se planea que el papel Sea interpretado por un estereotipo De mi rey mexicano O de un hombre Pues con mucho dinero Pero prepotente O sea Como malhumorado Mientras que el personaje femenino principal Será una chica De algún pueblo mexicano Que llega a trabajar Como empleada doméstica En la casa de familias Adineradas de México Por suerte del destino Su patrona le da una beca Para acabar su carrera de modelo En una famosa escuela Donde conocerá al líder De los MM4 O sea Los 4 mis reyes mexicanos Se anunció también Que el desarrollo de esta historia Será lo más similar posible A la original Que contará con 3 temporadas De 20 capítulos cada una Pero pese a ser una adaptación Lo más fiel a la original Hubo cambios en los personajes Se incluyeron nuevos personajes Y se eliminaron a otros Así como la modificación del final Para que esta versión mexicana Si tenga un final digno de la historia Se anunció también Que los nombres Que se hace referencia A grandes empresas asiáticas Serán cambiadas A empresas mexicanas Al igual que el nombre De los personajes De hecho Ya se revelaron Los nombres De los 3 personajes principales Kuchun Pyo Será Alfonso de los Alcántara Yandí Será Juana María Y Gijo Armando de la Rosa Aún no se saben Más detalles De este proyecto Pero según rumores De medios mexicanos El proyecto Inicio grabaciones En el mes de marzo Y se planea Ser estrenado En colaboración Con una famosa Plataforma digital Durante la segunda mitad Del 2019 Es decir Se va a estrenar En México En televisión abierta Pero también Se va a estrenar En una famosa Plataforma digital De streaming O sea Va a estar disponible En todo el mundo Para que seamos La burla De todo el mundo Por llevar Eso a la televisión Aprovechando también El ambiente De la natividad mexicana Es que se va a transmitir En esta temporada Se anunció también Que este proyecto De hacer la versión mexicana De Voice over Flowers Contará con la colaboración De la cadena De televisión coreana Que transmitió En 2009 Voice over Flowers Por otro lado La cadena De televisión coreana Que transmitió La original Informó Que tras apoyar Este proyecto mexicano Están en pláticas Con la agencia De Imi No Quien está próximo A salir del servicio militar Para que el actor Viaje a México A grabar Un par de cameos Y apariciones especiales Como el familiar lejano Del protagonista mexicano Y agárrense Agárrense Porque esta es la bomba Asimismo Se informó Que Parching Hey Si Nuestra princesa Parching Hey Se encuentra En pláticas Para hacer Junto a Imi No Una aparición especial Haciendo referencia Al drama Hestring O sea No conformes Con destrozar La historia De Voice over Flowers Van a mezclar Diferentes historias Y es que seguramente Esta noticia Va a molestar Y le va a poner Los pelos de punta A muchos fans Del drama original Hana Yori Dango De la versión coreana Y de la versión china Que recientemente Se transmitió A través de Netflix Y dentro de ellos Me incluyo Porque yo cuando Leí esto Si Me dio Me dio algo Me sorprendí muchísimo O sea Bitch Quien les dijo Que podrían hacer Una versión mexicana De este clásico De los dramas Porque ya ni siquiera Es como un drama más Ya es toda una institución Dentro de los fans De los K-dramas Pues ahí está La verdad es que Cuando yo me enteré De esto Si quedé como Ok O sea Esto no puede ser Esto es una broma ¿A qué estamos jugando? ¿Quién fue el de...? Aquí en México Ya se hizo Una versión De una historia coreana Que fue My Husband Has A Family O algo así Es la versión original Recientemente terminó Su segunda temporada De esa telenovela Tuvo mucho éxito Y considerando eso Es que Los productores de México Han decidido Pues por qué no Versionar otro drama coreano Pero al parecer Esta vez Si se fueron Por uno gigante Por uno grande Y la verdad es que Si estoy muy shockeado Estoy demasiado impactado Digo No estoy en contra De que lo No es que si estoy en contra De que lo hagan Bitch O sea ¿Cómo se les ocurre? No No lo pueden hacer O sea No Pero de todos modos Vamos a estar pendientes A ver Seguramente voy a ver Los primeros capítulos Igual y nos sorprenden No lo sé Aunque con los nombres Que les pusieron A los personajes No creo La verdad es que Si estoy como muy O sea No la vayan a cagar Más de lo que ya La están cagando Ustedes saben Que me pueden dejar Todas sus opiniones Acerca de este tema Aquí abajo En la caja De comentarios No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Suscribirse A este canal Oigan La verdad es que Este video Lo estoy grabando Super así De volada Porque Pues si me impactó Muchísimo Esta noticia Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Apri Falls Que dijeron Que era verdad No esto es una broma O sea Feliz Apri Falls Que chileza ridícula Me quieres ver La cara de estúpida Para los que no sepan En Estados Unidos Se celebra El Apri Falls El día de las bromas Que se celebra El primero de abril Entonces Pues yo decidí Hacerles una pequeña Bromita Al igual que lo están haciendo Muchos canales de Youtube Muchas otras páginas De Kpop De hecho Todas las noticias Que salieron el primero de abril Yo ninguna me creí Porque dije O sea Es Apri Falls O sea Seguramente son bromas Aquí en México Tenemos una fecha parecida Que es el día 28 de diciembre Que es el día De los santos inocentes Ese día Yo les iba a hacer Una broma en el canal Pero decidí esperarme Porque era muy obvio De que les podía subir Una broma Entonces decidí esperarme Hasta este día Porque también El primero de abril Se celebra El Apri Falls En Corea del Sur Entonces es como Muy común Dentro de los Kpopers Hace mucho Yo no les hacía una broma En el canal La primer broma Y única que les he hecho Fue hace como 3 años Cuando les dije Que Parchiné Se había retirado De la De Del mundo de los dramas Y también les dije Algo Ay también les dije Que 21 Se había retirado Y creo que fue Como el agurio Dios quiera Y no sea esto Como una predicción De que No Ojalá Nunca Tengamos que ver La versión mexicana De Boys Over Flowers Ni de ningún otro drama Es broma Es broma No va a haber versión mexicana De Boys Over Flowers Esta nota no existe No ha salido En ningún medio de comunicación Les aclaro esto Porque no quiero Que después anden diciendo Que si es verdad No O sea es broma Si lo viste Hasta el final Déjame tus comentarios Acá abajo Perdón Yo sé que Muchos de ustedes Me van a odiar Por esta broma Pero la tenía que hacer Está buenísima Oigan Mi imaginación Se fue muy cabrón Los MM4 Los MM4 Los Los Mis reyes mexicanos Los 4 Mis reyes mexicanos O sea Neta de que Si me la volé Con esta broma O sea Inventé toda una nota Sobre los personajes O sea Don Alfonso De los Alcáteres Que estoy viendo ahí Mi guión Este Yandy Era Juana María La neta es que Estuvo buena la broma Estúpida De que te ríes Acabo con los comentarios Díganme Que les pareció Mi bromilla Perdón Si lo están viendo Después del 1 de abril Seguramente En el título Ya va a aparecer Entre paréntesis Broma Para que no se vayan A confundir Y vayan a pensar Que si es verdad Compártanlo con sus amigos Para que pues Más personas Caigan en esta broma Pero díganle Que lo vean Hasta el final Para que se puedan enterar Que es una broma Porque si no Pues que chiste Ya el siguiente video Ya es de noticias normales O sea Super bien Ya no va a ser bromas Estén al tanto Porque tal vez El otro año Les vuelva a ser otra bromita Uno nunca sabe Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye